¿Eres un profesional de la salud que busca actualizar sus conocimientos? Las telecapacitaciones son sesiones educativas gratuitas en línea con los mejores especialistas del Ministerio de Salud. Mediante el uso de las TICs, hacemos accesibles los avances en salud. Actualiza tus conocimientos sin salir de casa o del trabajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y recibe notificaciones de las nuevas telecapacitaciones. Ministerio de Salud Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.